Les quedó grande resolver retorno de los Embera. Concejal Lucía Bastías, Agustado Petro y Claudia López. La concejal de Bogotá, Lucía Bastías, quien es reconocida por velar por los espacios públicos sostenibles incluyentes de la ciudad y por el respeto de quienes habitan la capital del país, criticó a la alcaldía y a la presidencia de la república por no poder resolver la situación de los Embera en el Parque Nacional. En ese mismo sentido, Bastías destacó que desde el pasado 9 de octubre este grupo indígena retornó y se apoderó del espacio del Parque Nacional, poniendo en riesgo la salud de los menores que pertenecen a esta etnia y por otra parte, afectando los entornos para los residentes del sector. Les quedó grande a los gobiernos nacionales y distritales, Claudia López y Gustavo Petro, resolver retornos y situación. Los indígenas Embera volvieron el 9 de octubre al Parque Nacional, poniendo en riesgo la salud de cientos de niños y afectando entornos para los residentes, señaló Bastías. La concejal aprovechó esta situación y publicó un video en su cuenta X, en donde se le ve la manera en que la comunidad indígena retornó a reconocido y emblemático Parque de Bogotá. No obstante, el secretario de Gobierno de Bogotá, José David Riveros, anunció que una parte de los indígenas que se encontraban en el Parque Nacional serán trasladados hasta los albergues que dispuso el distrito para ellos. En las últimas horas, hemos dialogado con Embera, presentes en el Parque Nacional. Logramos que 40 de ellos regresen a los albergues temporales dispuestos por la alcaldía de Bogotá, en los que han permanecido por dos años. Detalló. Gracias.